Bueno, mi nombre es Gastón Ortiz, soy el responsable técnico y comercial para Latinoamérica de MagnaTac. MagnaTac es una empresa líder en soluciones magnéticas para la extracción de partículas metálicas. Agregamos una cadena de valor a la inocuidad en la industria alimentaria. Para Petfood tenemos una gama amplia de soluciones. Nosotros nos enfocamos en extraer las partículas metálicas desde el flujo del producto. De esta manera es más eficiente la separación magnética. Tenemos soluciones desde las más novedosas e innovadoras para la industria, como son equipos autolimpiantes que permiten hacer la separación magnética sin interrumpir el proceso. Y también tenemos soluciones para líneas de proceso por transporte neumático. También para la línea de proceso de alimentos húmedos o de wet. Y también para todo lo que es la parte de ingredientes que se utilizan para hacer los blends en la industria de Petfood, en caída por gravedad, en las cuales también tenemos mucha experiencia y equipos que se adaptan perfectamente a este tipo de industrias. Apuntamos a mejorar el rendimiento, haciendo que el producto final sea lo más puro posible. De esta manera protegemos la imagen de marca no solamente de nuestros clientes, sino también de Magnatac, siendo una empresa aliada, formando una alianza estratégica en el proceso de calidad y productivo. Bueno, extraemos las partículas metálicas y también otra cosa no menor es que ofrecemos una solución para proteger equipos críticos, tales como bombas, molinos, válvulas que se utilizan en las fábricas y nosotros no queremos que sufran daños cuando las partículas magnéticas, las partículas metálicas se pasan por ahí. Magnatac es una empresa global que desde hace más de 20 años que se especializa en soluciones magnéticas para la industria alimenticia en general. Pet food y todo lo que son los ingredientes que se aportan al procesamiento del pet food es uno de los principales rubros en los cuales Magnatac tiene mucha experiencia y realmente le dan tranquilidad en cuanto a la seguridad alimentaria a nuestros clientes y también en cuanto a la imagen de marca.